Bienvenidos a un nuevo video de youtube En esta ocasión para Bellito Viro les trae Far Cry 4 Si, Far Cry 3 Imagínense lo bueno que estaría este juego Far Cry 3 es un juegazo Con buenos gráficos Buen aventura Y ahora les traigo el Far Cry 4 Estamos probando por primera vez este juego Ojalá que sea de su agrado Y si les gusta por favor dale like Y suscríbete al canal Empezamos Este juego guarda datos automáticamente En ciertos puntos Pulse cualquier tecla Perfecto Configurando perfil Lo vamos a jugar en modo Offline O sea no lo vamos a jugar en modo online Bien Empezamos Una nueva campaña Lo vamos a jugar en modo normal Vamos a ver F3 Dice ajustes Bien Que buena La interfaz De este juego Esta buenisimo A ver Inceptivo al propio audio Muestra el equipo Tutoriales Buenisimo El mando El mando El mando Está bien Está bien Está bien Un usuario Acompaña Equipamientos Ah perfecto Opciones generales Yo necesito subtítulos Bien Subtítulos A ver si tiene la opción De español Bien El idioma del juego Es Español mismo Bien Le vamos a poner en modo Español Esemos una nueva partida En modo Sin conexión En modo campaña Ojalá que este juego Sea desagrado Y que sea bueno Y ojalá que corra bien En la PC Porque es un juego Bastante pesado El Far Cry 3 Me pesaba 16GB Este creo que Me pesaba casi 30GB Ay ay hijo mío Solo tengo un último deseo Devuelveme A la casmana Señor Galé Soy Jeff Peterson De la Embajada de Estados Unidos En Panda Le llamo en relación A su petición De un visado de turista Para la India Con llegada hasta Kirat Solo podemos aceptar Su estado de ciudadano Estadounidense Pues no tenemos documentos Evidentes Sobre su ciudadanía Kiratí Además debo aconsejarle Que no viaja a Kirat Hay un aviso de seguridad No tenemos presencia diplomática oficial En Kirat Y en vista de esto Y otras amenazas A la seguridad Con respecto a su intención De llevar consigo Los restos de una TAS Y Square y Galles Después de llevar Con los tres Vas a partir Buenísimo Pasaporte Estoy entrando De modo ilegal Al país Saben lo peligroso Que es esto Que pasa Mierda Ya tuvimos problemas Ya tuvimos problemas Carajo Que buena Presentación Que buen inicio Las órdenes Eran muy claves Parad El autobús Si Parad El autobús No disparéis Al autobús Escojo con cuidado Mis palabras Parad Disparad Parad Disparad Esas palabras Te suenan Igual Todo se complicó Disculpa No te he oído ¿Qué has dicho? Se complicó La cosa se complicó Odio cuando las cosas Se me salen de madre Carajo Solo tenías Una puta cosa Que hacer Y no fuiste capaz Y tengo sangre En los putos Zapatos Al menos Hay un aspecto Positivo No lo has cagado Completamente Levanta Reconocería Esos ojos En cualquier parte Lo siento Muchísimo Se suponía Que esto sería Bueno Diferente Te esperamos Para la fiesta Pero no sé Cómo te llamas ¿Quién es este? ¿No? Tu acompañante Fuerte y silencioso Me gusta Siento Enormemente Todo lo que ha pasado Se suponía Que sería muy sencillo Pero ya sabes Si le das Si le das De comer A los putos Se tiran mierda Unos a otros Puedes sostener esto Solo un momentito Quiero Hacer una foto Mira al pajarito Muy bien Eso es Mierda Genial No te preocupes Por nada Chico Pronto Todo terminará Y Nos embarcaremos En nuestra aventura Porque he hecho Un hueco Para ti Bienvenidos A Far Cry 4 Vamos a liar Una buena Al lado Si orasteo Si orado Dale mis felicitaciones A Ashley Cuando vuelvas a casa Os debo decir Que tu pequeño rincón De Kirat Es bastante hermoso Esperaba más Cadenas y lamentos Pero Conociéndote Seguro que escondes Algún lugar oscuro Donde los secretos Fluyen Como la sangre Tu sonrisa irónica Te traiciona De Flur Bueno Quítale La puta bolsa De una vez De nuevo Siento mucho Lo que pasó antes Esto Es más parecido A lo que tenía En mente Morrón y cuenta nueva AJ Galle Nuestro invitado De honor Paul Nuestro cortés Anfitrión Y el pequeño mono Cuyo nombre Aún no conozco Y por supuesto Yo Beigan De verdad No te acuerdas De mi Tu madre Nunca te habló De mi Y nunca Me mencionó No Haremos que eso cambie Paul Efectivo ¿Cuánto necesitas? Todo Gracias Aquí está Vale ¿Qué tal está Con la sonrisa? Carajo Un poderoso hombre Eres tú Soy yo Aunque ya no estoy tan seguro Pero tu madre Tu madre Por otra parte Ella Me entendía Me conocía Como nadie Cuántos recuerdos La última vez Que vi a Iswari Fue Hace diez años Me dijo Que me amaba Típico De las mujeres Pueden decirte Que te aman Y decirlo en serio Pero Los hombres Solo amamos En retrospectiva Cuando la distancia Ya es enorme ¿Sabes? Cuando tu madre Huyó A los Estados Unidos Contigo En su regazo Yo Me sentí culpable Pero luego Me Que la culpa No fue Mía Fue de la puta Senda dorada Carajo Esos putos Terroristas Lo estropean Todo Como en la cena Lo que han enseñado Que mandar mensajes En la mesa Está feo Veamos Dame el teléfono ¿En serio? ¿Ya no vigilamos esto? Estoy con AJ Gallet Te va a gustar esto Ayuda Un mensaje De ayuda No se pide ayuda Por SMS Se hace a gritos Vamos Vas a pedirlo a gritos Lo harás bien Allá vamos Venga Que mierda A gritos Vamos Ayuda Patético No Pídelo a gritos Socorro Hablo en serio Chicos Socorro Socorro Desde el diafragma Socorro Por favor Por favor Quédate aquí Disfruta el pastel de cangrejo No te muevas Vuelvo Enseguida Yuma Yuma A ver Que sigue Ahora Buenísimo O sea Que yo ya Me puedo mover aquí Que coño No te muevas 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 Bien los controles de mando son iguales lo que debo hacer ahora es intentar salir de aca los controles de mando son iguales 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 Ah, y en las calles aquí. Hola papi, espero que lo estés pasando bien en Dubai Mami dijo que estás funcionando Dos bancos o algo así Pero espero que no tengas que trabajar mucho Y tengas tiempo para hacer turismo Y algunas compras, mi cumpleaños es dentro de poco Te quiero papi, besos y abrazos Hazle El cumpleaños, hazle Bien Veamos que tenemos algo interesante aquí Hola papi La próxima vez que vengas a casa Tendrás que arreglarle el calentador de agua Ya sabes que no me gusta el tío John Pero como tú no estás Mamá no hace más que pedirle que venga a casa a trabajar en el sótano todo el tiempo Pero el agua sigue fría Después de cinco minutos se lo dice Dios mío es tan torpe No olvides traerme el vomito Te quiero Ah si O sea que se estropea el agua Jamás Le está poniendo los cuernos Con el tío John Emisiones del campanario Se nos estás informado Desde que recientemente se ha producido un intento de sabotaje a las emisiones del campanario No fuera Ah mierda Ok 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 Aquí hay otra escalera Ok Vamos a ir a abajo Bien Sabes que esto puede empezar ¿Verdad? De hecho Vamos a recapitular Porque quiero que sepas Exactamente lo que quiero Menor idea ¿Por qué estás aquí? Eres un fielorista Se me va a dar un tipo malo Y yo uno bueno Así que no quiero hacerte daño Quiero escucharte En serio dicen que se me da fenomenal escuchar Así que si me dices quiénes son tus amigos ¿Quién planean y cuándo lo harán? Nos evitaremos A.K. Kale Mi nombre es Zabal Estoy con la senda dorada Senda dorada Somos amigos Conocí a tu padre Hemos venido a rescatarte hijo de Mohan Y la gente Eres nuestra prioridad Hay que sacarte de aquí y ponerte a salvo a toda costa A Garpan lo entendería No te alejes Sí, ya sabes que a veces esto es muy esposo Ok ¿Sabes que estamos aquí? ¡La puerta! ¡Ya! AJ Cuando se abran las puertas Agacha la cabeza y corre hacia el camión Muévete tan rápido como puedas ¿Entendido? Sí Ok Empezamos Dos Dos Tres Muy bien En marcha Y no es nada sencillo correr así pero en fin, estamos probando y la verdad que está muy bueno este juego Far Cry 4 lo primero que se logra es ponernos a salto carajo tengo que correr rápidamente al camión es la única forma porque están por todas partes no tienen ni siquiera arma carajo pero apenas empezamos el juego y ya vamos poniendo 3S carajo carajo pero que encontrarás una nueva con salpicadero úsala carajo 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 el extends Kosra ok mejor ma mar ¡Credito! ¡Credito! ¡Suscríbete! 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 ¡No puede ser! ¡Otra vez! ¡Estoy muerto! ¡Ah no! Supongo que el juego es así ¡Hey Jay! ¡Si puedes oír esto responde! ¡Hey Jay Kale responde por favor! ¡Hola! ¡Gracias Akira! ¡Aquí Zaval! ¿Dónde estás? ¡No lo sé! ¡Joder! ¡El conductor ha muerto! ¡Vale! ¡Escúchame! ¡Mira alrededor! ¡Deberías ver una torre cerca! ¡Necesito que llegues hasta ella! ¡Voy hacia aquí para capturarla! ¡Debo ir a la torre! ¡Vale! ¡Puedes hacerlo AJ! ¡Mierda! ¡Pero la torre no está! ¡Mierda! ¡Pero la torre no está! ¡¿Que vaya! Pues... ¡Suelva a buscar! ¡Mi vida en los arbustos podría estar escondido! ¡Mierda! ¡Vale! ¡Bien! púlsate para lanzar una piedra y a ver, púlsase, bien Sal, no te haremos daño te lo prometo solo queremos hablar contigo Sal, no te pasará nada todo esto no ha sido más que un gran malentendido sal de ahí y lo solucionaremos no tiene por qué ser así no hace falta que te escondas cuanto más tiempo te escondas más nos enfadaremos sal y no compliques más las cosas identifícate ¡Han shot! ¡Un enemigo! ¿De quién dispara? ¡Por el país! ¡Vamos a pegar! carajo ¡Ah! ¡Bien! Es un juego bastante complicado. Vale, sal, no te haremos daño, te lo prometo. Solo queremos hablar contigo. Sal, no te pasará nada. Todo esto no ha sido más que un gran malentendido. Sal de ahí y lo solucionaremos. No tiene por qué ser así. No hace falta que te escondas. Cuanto más tiempo te escondas, más nos enfadaremos. ¡Sal! Y no compliques más las cosas. ¡Ya eres! ¡Ah! 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 ¡Cuándo es el día de hoy! ¡Adiós! 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 ¡Por el Rey Rey! ¡Adiós! ¡Por el Rey Rey! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vadad! ¡Quadra y ven! ¡Quadra y ven! ¡Quieres tu cabeza! ¡Quadra y ven! ¡Quadra y ven! ¡Vadad! 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 ¡Vad! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde te escondes, cobarde? ¡Estás cerca! ¡Seguid buscando! ¡En marcha! ¡Avantad! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Muéstramelo! ¡Matad al rebelde! ¡La victoria será nuestra! ¡Adempción! ¡Podemos hacerlo! ¡Obrigado! ¡No lo mueve! ¡No lo mueve! ¡No lo mueve! ¡No lo mueve! ¡Más enemigo amistado! ¡Ah! ¡No lo mueve! ¡Meủ! ¡No lo mueve! ¡No lo mueve! ¡No lo mueve! ok seguimos nuestro camino debemos de llegar a la torre bien tenemos una camara y 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 lo que no estoy sabiendo como comenzamos para nada con esto y 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